¿Así te vio tu familia por última vez? ¿Yoriqueando y bajando la cabeza ante el primero que llega? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No me hablas! ¡Eres mi pe... ¡Mi suerte está a poco! ¡Vamos, mátame! Pero tú tendrás lo tuyo La única duda es si te lo dará... ¿Un Uru o un Nazgul? ¡Vamos! ¡Vamos!